hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate feliz año nuevo ya sé que han pasado varios días pero o sea como para felicitarlos apenas ahora pero como no había subido ningún vídeo desde diciembre que fue el último del año ha pasado y este o sea yo creo que tengo el derecho de felicitarlos y de serles lo mejor posible que este año 2021 para empezar no sea peor que el año anterior y obviamente que sea de lo mejor posible digamos así y pues nada el día de hoy les estoy trayendo un vídeo que no es mi regreso a youtube todavía pero es el vídeo del que les había hablado justo en el vídeo pasado en el vídeo de diciembre que les dije que esperaba o quería grabarles un vídeo pero no no tenía seguro de que lo iba a poder hacer y pues aquí está si es un nuevo vídeo del paquete que nos envió mi mamá esta vez que tuvimos que esperar dos meses es una caja bien grande que no puedo ni levantar así que si les gustaría ver porque sé que les gustan estos vídeos obviamente si les gustaría ver qué es lo que viene esta vez en esa caja tan enorme quieren saber este vídeo y bueno este como todas las cosas las tengo en caja pues no la puedo levantar y enseñarles todo lo que viene porque ya ya la abrí revisé este desinfecté la caja y todo esto pero bueno primero les enseño a lo primero lo que mi hija está ansiosa por tener ya porque no sé si sus hijos pequeños son así pero cuando algo es suyo ella lo necesita aunque no lo use o se lo necesita a su lado pero bueno entonces viene en esta bolsita donde ella metió esto y son sus libros de ella son bastantes libritos algunos los compró mi mamá otros como unos 10 los compré yo son todos en el lituano yo los míos yo los compré en una tienda en línea de libros que hay varias tiendas que venden libros allá en lituania y pues mi idea o bueno yo quería comprar digamos este libritos no tanto tal vez para leer como cuentos digamos sino que a poder aprender cosas nuevas como los números las letras y todo esto de forma más divertida digamos este con con mi hija porque aquí sí puedo conseguir los libros obviamente pero serían en español y pues el chiste digamos para mí es que sean en el lituano y son varios libritos este es navideño tiene a pegatinas que haya este pegamos acabamos de hacerlo pero también es un cuento así que como dos en uno esto este creo que es de puras a pegatinas así como ah bueno también se puede colorear pero estas son a pegatinas o sea como ropa accesorios que se pueden pegar varias varias veces perdón este libro lo compró mi mamá luego a este es como pues para hacer también como ejercicios digamos que diferentes con los niños luego hay muchos libritos así con como ya les acabo de decir para aprender las las letras o los números este es un cuento que le compró su abuelita sobre el unicornio o la unicornio porque es ella según este el nombre de del cuento luego risitos de oro y los tres oros y los tres osos en lituano luego algunos ejercicios precisamente para aprender diferentes cosas y así o sea más libritos del estilo y pues todos son para mi hija voy sacando las cosas tal y como las metí allí porque saqué todo o sea sacamos todo para digamos que verificar que todo estuviera para empezar bien y este para que no faltara nada pero bueno mi mamá me mandó algunas cosas que ya encontré aquí en méxico y ya venden porque antes creo que no vendían que es a papel para hornear a este a tanto blanco como cafecita y uno se está saliendo este a es muy bueno este papel no se quema y este a si ustedes hornean o algo y necesitaban algo así o sea no hornean en el sentido de que son profesionales porque los profesionales casi que de seguro ya o sea ya saben que existe esto pero si les gusta hornear de vez en cuando y este es muy bueno no solamente digamos para los postres también carne o algo así pueden poner y también me envió cuatro paquetitos de bolsas que también sirven para para hornear digamos así o sea para meter carne en esa bolsa y queda como más jugosa digamos así y esas bolsas no no se quema también me mandó mi medicamento por ahí está otra a cajita que yo sufro de la tiroides y si se consigue aquí el medicamento pero a le sale mejor digamos que a mi mamá tanto por el precio como o sea más bien la cantidad que viene por el precio que a que ella paga allá así que bueno cada que puede me envía mi medicamento bueno seguimos encontré unas cuantas fotos que se me había olvidado que ella me dijo que iba a poner a fotos de viejas por ejemplo de cuando se casaron a mis papas por si no los conocía pues aquí están y otras yo encontré cuatro así que yo creo que son a cuatro o fotitos por ejemplo yo de chiquita tenía cinco años y este unos separadores para los libros creo que estos venían con mi pedido de los libros luego un par de revistas lituanas que leer la que es como people no más que en el lituano a esta mujer por si les interesa es lituana así es de piel negra pero ella es lituana su mamá es lituana no me acuerdo de su historia pero bueno se casó este monaco me parece o algo así y este y pues salió en la revista y pues mi mamá me la compró para leer otra revista que no me acuerdo qué es lo que viene en en esta revista pero bueno si les interesa esta muchacha es a su mamá es lituana su papá es italiano y es una instagramer digamos o influencer lituana y también a dos libros para mí que quería a tener este pues lo encuentran en español también que es de gary chapman se llama a los cinco idiomas creo que en español 5 idiomas de del amor y quería leer este libro y este libro se llama a mamá por primera vez o mamá primeriza podría ser y es de una escritora lituana ha escrito creo que ocho libros y o sea no he leído ningún otro pero digamos que me enteré de su existencia de ella no sé tal vez el año pasado o hace dos años más o menos entre año año y medio tal vez y este gracias a otra otra mujer a lituana y este y esta es la escritora ella vive en hawaii y pues dije quiero leer este libro porque este he escuchado muy buenas pues digamos que referencias de él así que bueno dos libros en lituano a que leer a mí me gusta de cuando es posible leer un libro libro en español y otro en el lituano luego obviamente no pueden faltar los dulces como pueden ver por algo este paquete pasó creo que 13 kilos en cuenta cosas entre libros dulces y todo esto así que bueno chocolates chocolates así sueltos lituanos de diferentes sabores y colores una curiosidad a digo una cosa curiosa que es lo que nos sorprende al menos a los lituanos cuando llegamos a méxico decimos méxico es básicamente la cuna la patria del chocolate y no hay tanta variedad aunque ustedes me digan así pero no hay tanta variedad realmente de chocolates o de dulces como por ejemplo algo así que no sabía que existía hasta que me enteré gracias a una de una lituana que vive en españa saludos por si ves este vídeo pero resulta que ya existe también este existen sabores más curiosos de chocolate en lituania por ejemplo chocolate oscuro con betabel dije por qué no no probarlo o este chocolate a de leche con avellana y ciruela pasa por ejemplo a otro chocolate de de leche con a la banda dice y a semillas de de lino perdonen estos son mis gatos por si escuchan el ruido pero obviamente también hay chocolates normales por así decirlo como simplemente chocolate de leche o chocolate oscuro así que por eso a eso me refiero que en lituania y yo creo que no solamente en lituania o sea en otros países de europa hay sabores como más interesantes o no sé cómo llamarlo este de dulces los que uno no encuentra aquí obviamente aquí en méxico encuentras otras cosas como chocolate con chile o cosas así digamos así pero bueno muchos chocolates por eso uno pues deja todas las dietas otra cosa que mi mamá me envió que también existe aquí pero no tanta variedad o al menos yo no lo he encontrado es cafés estos empaquetitos digamos así de para una taza de Nescafé este por ejemplo no tiene ningún sabor en específico pero este otro es de avellana o sabor avellana aquí he visto solo los que bueno que son más o menos nuevos y yo los he probado que vienen como como un frasco de este de vidrio digamos así pero no en paquetitos este es su sabor a caramelo entonces son cosas que uno de repente digamos que pues llega a extrañar si se puede decir así a cuando se muda a otro país otra cosa comestible que mi mamá digamos que estaba preocupada de que se había tardado y todo en llegar y a ver si podíamos comer esto es algo muy navideño de Lituania o bueno más bien de noche buena en Lituania se llama kuchuke pongamos que galletitas ¿no? o sea chiquitas con semilla de amapola y se comen en noche buena se hace como lo llamamos en lituano que es aguantenes que sería como leche de semilla de amapola y los viertes a esa leche o esa agua técnicamente realmente es agua a sabor a amapola digamos y azúcar pero este sí y no no te drogas con eso o sea no pasa nada y este y es como uno de los platillos digamos que de Lituania tradicionales yo intenté hacerlos el año pasado precisamente por primera vez y posteé en mi instagram y en mi facebook y pues mi mamá no se vio pero pues no nos llegaron para la navidad no se vio estos que son como más suavecitos y estos como más rugientes y a ver es que ya no sé ni dónde poner las cosas y otra cosa muy tradicional que se puede encontrar en cualquier tienda en Lituania son estos no sé cómo llamarían ustedes ustedes me ponen en los comentarios porque no son galletas no sé cómo se llame esto pero bueno están muy ricos con el té bueno seguimos lo estoy haciendo lo más rápido posible pero aún así creo que va a durar media hora luego mi mamá me envió estas pues sandalias yo creo como están abiertas serían como sandalias más que pantuflas tal vez para cuando hace calor y este aunque suene raro pero pero hasta viviendo en México yo la mayor parte del tiempo tengo frío digamos así soy así de friolenta aunque la gente piense que uy si eres de un país frío nunca tiene frío no es cierto allá aparte tenemos calefacción luego en esta bolsita vienen calcetines que hizo una señora una ex compañera de trabajo de mi mamá calcetincitos para mi hija así de lana y otros más grandes creo que se los voy a dar a mi esposo aunque él no es friolenta pero pues con los fríos de diciembre enero pues de repente los requiere y yo tengo un buen de calcetines porque yo soy la friolenta de la casa y luego vienen varias varias cositas de ropa me refiero a para mi hija y tal vez un par no tal vez también un par de prendas para mí pues esta playerita para mi hija ahora le queda bastante bastante grande y me gusta mucho el color no sé dónde la haya comprado o sea en qué tienda porque luego mi mamá las compra en diferentes así tiendas tipo también como walmart o algo así bueno no existe en lituania pijamita para mi hija así con mariposas yo soy la fan de las mariposas así que para el calor estará muy muy bien también para mi hija y este es el short la parte de abajo viene con frutas plátanos cerezas piña limón y todo eso y una pijama para ahora para el frío a ver cuánto le dura porque el frío pues más o menos rápido se va digamos aquí en méxico o de méxico pero está muy bonita viene como como no sé un búho diría yo y con la luna las estrellas y todo esto y el pantalón es igual no más que no viene ya el búho tiene este bolsillos y está muy muy suavecita esta pijama bueno aquí encuentro algunas cosas para mí que son pantalones así de esos ligeritos que se pueden usar bueno a quién las los puede usar algunos este tal vez salen en la calle yo suelo usarlos en casa estos viene este pantalón viene así de lunares o como ustedes lo digan en su país y también me compró me envió una una pijama así color como malva tal vez rosita con muchas muchas flores y está sumamente suave de esas telas que las quieres estar abrazando este es el pantalón que viene igual y dos sacos para mi hija que le quedan bien ahora así que hay que usarlos ahora aparte que pues es a veces los días todavía también están como frescos aunque salga el sol de repente hace aire así que bueno este saco así rosita con corazones flores está muy muy bonito y tiene su su gorrito y otro que le encantó bueno los dos le encantaron pero este que viene con el mini está abierto pero bueno viene aquí el cómo se llama el ratoncito y dice mickey mouse cool kit genius smart i got this y mamá creo que mi mamá me dijo dice creo que es para niño pero me pareció muy bueno para niña también este el color y todo y la verdad es que a mí me gusta mucho 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 bueno otra cosa que mi mamá me envió pero esta fue mi compra ahora pasamos ya a pues ya a mis compras aparte de los libros y este es esta cajita que es de carolina accessories es una lituana una chica lituana que hace pues bisutería podríamos decir así o accesorios sumamente lindos no me acuerdo cómo la descubrí la descubrí en facebook pero ella también tiene instagram a eso sí no creo que haga envíos al extranjero pero pues sería preguntarle verdad y este y pues yo pedí porque la descubrí hace un par de años a lo mejor y entre que se me olvidaba algunas veces entonces se me olvidó y otras veces como que dijeron no sé porque tampoco es que salgan muy muy baratos esos accesorios esa su tarjetita su facebook es a carolina accesorios el lituano en teoría el nombre carolina se llama se llama se escribe con k pero yo creo que lo pone pone así para que sea más como internacional y estos son los aretes que yo compré los tiene de mil colores quería unos azules o morados pero dije ni tengo ropa azul ni tengo ropa morada así que los escogí así en esto todos estos tonos digamos que gris y gris y negro con piedritas así blancas digamos así y están preciosos no les he estrenado porque apenas de este acabo de recibir el paquete pero estoy sumamente bonito sumamente feliz y venía con este bonito pero pues ya no se lo no se lo puse y bueno lo último que les voy a enseñar viene en esta bolsa que lo eché todo aquí pesa que bueno creo que es la mitad del peso de este paquete y pues es maquillaje bueno vamos sacando las cosas son compras de varios meses tanto en tiendas lituanas como en tiendas que no hacen lamentablemente envíos a méxico y pues tengo maquillaje para todo este año 2021 aunque bueno conociéndome estoy básicamente segura de que terminaré comprando algo en algún momento digamos así pero bueno vamos a voy sacando las cosas tal y como las tengo como más a la mano y pues la primera compra mi segunda segunda paleta de pat mcgraf y ustedes tienen a la reseña que yo les hice hace como dos años año y medio tal vez de este de la primera paleta de pat mcgraf y les dije que realmente no vale la pena y no vale la pena si no tienen dinero no se mortifiquen no o sea no es algo así que dios tienes que necesitas que tener para sobrevivir nada de maquillaje o sea ningún producto de maquillaje es necesario para sobrevivir así que no pero bueno me di ese gusto digamos así y esta paleta creo que salió en otoño así que yo soy de las últimas personas en recibir creo que esta paleta pero bueno este ahora sí que las tonalidades que vienen en esta paleta como se les enseño este a son las que son de mí de mi estilo de mi gusto como quieran llamarlo y este y por eso me la me la compré me la compré con un descuento eso sí creo que esa vez no tenía el descuento como de 30 por ciento algo así cuando a veces la marca tiene pero creo que de 10 tal vez o 15 algo así pues de todos modos ahorré un poquito de dinero hablando de pat mcgraf me compré otra cosa después y fue de la colección navideña ella sacó tres o cuatro no sé paletitas de estas chiquitas y el año anterior en el 2019 no compré nada pero como que tenía ganas de las paletitas chiquitas pero nunca las compré o sea ninguna y esta vez dije bueno me la compro y me compré esta en tonalidades así como rosadas lilacias digamos que sí y vamos a ver hay diferentes opiniones sobre estas paletitas chiquitas y hay otra cosa de pat mcgraf recuerdo pero bueno ahorita se la enseño luego otra compra mía es a polvo en este compacto de nabla que me compré yo me lo compré en tono light lamentablemente nabla no hace envíos a méxico y no creo realmente que sí que algún día nos haga luego al compré eso sí fue con descuento de 30 me parece un día en verano tuvieron o sea fue solamente un día el descuento de 30 por ciento para todo o algo así y me compré otra paletita de estas chiquitas es la wild berry es la más oscura tal vez o cómo llamarlo no sé pero este la plátano como que no tenemos la atención la otra se me hizo bastante parecida aunque no lo sea realmente pero a la coral que tengo y pues decidí esta me gustan estas tonalidades o las tonalidades que vienen en esta paletita y aparte el empaque está bien precioso muy muy realmente a veraniego realmente yo todas mis compras del año pasado las hice en la segunda parte de del año a valga la redundancia y este y este es el labial es el primer labial que tengo de de pat mcgraf y también escuchado buenas referencias es el número 107 según entiendo y se llama o mi viene así creo que había uno que tenía otro color de empaque pero el color no no era el que yo quería digamos así y dije bueno no importa el empaque lo que importa es el labial aunque bueno desde el año pasado eso de los labiales es algo complicado o sea usarlos me refiero pero bueno ahí está al menos para las fotos o sea o algo este se puede yo siempre me pongo algo debajo del cubrebocas normalmente no es labial normalmente es un glos o algo así algo más hidratante otra cosa que por fin recibí es la paleta de hoy raw beauty christie y pure cosmetics es mi primer producto de esta marca y pues también soy la última persona en el planeta en recibir esta paletita la de color pop aún no la he recibido desde noviembre según que me enviaron otra y quién sabe qué pasó la vez quisiera tenerla pero pues quién sabe qué pasa con el correo a dos cremitas de estas de neutrógena a que saben que me gustan y ya lamentablemente no las consigo aquí luego un producto que si se consigue aquí en méxico pero yo lo compré en lituania porque en méxico bellísima rara vez tiene el descuento de 30 por ciento y no siempre es en todos los productos así que pues yo aproveché el descuento de 30 o 35 incluso por ciento en los productos de physicians formula y me compré otro bronceador de la marca no más que este es el light bronzer es el más clarito de los tres o cuatro que tiene la marca y también me compré un rubor que tenía muchas ganas desde la última vez que creo que me compré el bronceador también pero ahí lo dejé pero esta vez me lo compré y este es el 20 rouge no es rose es rouge y es como parece realmente más que rosa parece como color durazo pero vamos a ver y con ese pedido pues enviaron un par de pruebas como champú uno con la queratina brasil brasileña y aceite de argán y otro quién sabe simplemente a ti chui triple tweet es con el a cómo se llama de con el árbol de té o cómo se llama en español esto luego a otra cosa de nabla que tengo fue el mismo pedido a me compré un los creo que era novedad en aquel momento este es el toxic toxic love y también me compré otro rubor que es el lola a ver si este se lo puedo enseñar porque como el empaque viene así como rosadito luego el color se ve diferente de rosadito rojizo a lo que es pero aún así el tono es así bastante potente al menos se ve potente de verdad en el empaque y este luego ya vamos terminando compré también tres esmaltes de essence cuando una chica antes de que se está aquí todo el año pasado me dijo que es en si ya no iban a traer y no sé qué y dije necesito esmaltes de esas y me compré dos que son de mis favoritos son los favoritos este es el 48 my love a diary siguen vendiendo esas en bellísima y el 13 legally pink pero yo creo que dependiendo de la tienda a veces vendan más o menos y el color menta creo que perfecto para la primavera o el verano el número 42 everybody say yeah está precioso el acto luego tengo correctores para tres vidas me compré por la misma razón porque dijo es en cicatriz me compré el a liquid camouflage el corrector de alcatriz en el tono 010 porcelain y también a esta vez o sea este corrector me lo compré a porque aquí no no encuentro este tono o al menos no existía antes el cc 1 y c 2 del corrector de a makeup revolution si se acuerdan en algún vídeo de compras les enseñe uno que eras o s 4 o s 5 y me queda oscuro y se llama con sí en defa y si me gustó en teoría el corrector entonces dije bueno voy a tomar esos dos tonos y pues a ver cómo me va y el último producto que viene en esta bolsa que es el este polvo de riemel y aunque riemel aquí se vende pero nunca he visto este producto y creo que emily noel es la que habla muy bien de este producto es este matt powder el que tengo es 001 transparent o sea transparente y pues vamos a ver qué tal me va con todo esto que tengo para disfrutarlo todo este año y pues nada hasta aquí este videito ya sé que no va a ser tan corto como me hubiera gustado pero aún así yo espero que lo hayan disfrutado que hayan disfrutado cada minuto de él y vuelvo a repetir este vídeo no es mi regreso sino que este vídeo que tenía pendiente digamos así desde el año pasado esperaba a poder o sea recibir el paquete antes de la navidad y grabar el vídeo antes de la navidad y subírselo tal vez entre la navidad y el año nuevo pero bueno las cosas como son lamentablemente este tanto el envío se tarda un poquito más ahora como la aduana o el correo local no trabajan tan bien como uno quisiera y no solamente es el problema de méxico en otros países también suele pasar a ver al menos de vez en cuando verdad y pues nada entonces pues espero que este vídeo les haya gustado suscríbase a este su canal y pues vamos a ver cuando ya ahora sí que regreso al 100 pienso hacer algunos cambios aquí en el canal pero bueno vamos a ver lo haré cuando esté lista y nada una vez más feliz año nuevo se me cuidan muchísimo y pues nos estaremos viendo por aquí algún día esperemos que próximamente bye